Ya te olvide Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que esta lejos y prohibida para ti Ya te olvide Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que esta lejos y prohibida para ti Ya te olvide Ya estas muy lejos de mi Tu no lograste con herirme lastimarme y convertirme en no se que Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedo ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo se Me dijiste que jamas podre olvidarte Que despues ir a rodarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenia y se fue Ahora ya te olvide Me dijiste que jamas podre olvidarte Que despues ir a rodarte y a pedirte besame Yo luché contra el amor que te tenia y se fue Ahora ya te olvide Ahora ya te olvide Caña Cero Revilla Records La marca de los éxitos Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones No